Al golpe del remo se agiten las olas, ligera la barca y al ruido del agua se ahonda mi pena, soy guiosa mi alma por tantos pesares mi amor angustiado, llorándote día a mar si te hallas muy lejos y sola y muy triste se encuentra mi amor cansado viajero retornas al puerto de tierras lejanas extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla te fuiste cantando y hoy vuelves trayendo la muerte en el alma yo soy el marido que alegre de Guaymas salió una mañana llevando en mi barca como ave piloto mi dulce esperanza por mares ignotos mis santos anhelos un tiro la borrastra por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma el alma yo sé que quieres que tu elba yo sé que quieres que tu elba yo sé que quieres que tu elba Y es para hacerme sufrir, sé que no me has querido, sí que te burlas de mí, cuando te di cariño. Sabia que iba a pasar, pero en aquel río sobrento, solo pensaba en amarla. Mujeres, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede, en este mundo vivir. Y si un día tú te enamoras, quiero que te hagan sufrir, para que pagues la pena, que a mí me hiciste sentir. ¿Quieres que vuelva contigo? Yo no comprendo por qué, ando buscando el olvido, y a Dios pido tu castigo, por lo que me hiciste ayer. Mujeres, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede, en este mundo vivir. Y si un día tú te enamoras, quiero que te hagan sufrir, para que pagues la pena, que a mí me hiciste sentir. Mujeres, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede, en este mundo vivir. Mujeres, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede, en este mundo vivir. Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy aguantando, pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando. Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy aguantando, pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando. Tengo miedo a quererte sin amarte. Tengo miedo a expresarte lo que siento, tengo miedo a mirarte y reprochearte, con mis ojos lo que mi alma está sintiendo. Tengo miedo a decirte, tengo miedo a decirte, tengo miedo a decirte cosas bellas, tengo miedo a que tú no las entiendas, tengo miedo de volver a enamorarme, y que a cambio de mi amor solo me mientas. Tengo miedo a decirte, tengo miedo a decirte, tengo miedo a que tú no las entiendas, tengo miedo a que tú no las entiendas. Tengo miedo a decirte, tengo miedo a decirte, tengo miedo a que tú no las entiendas. Tengo miedo a decirte, tengo miedo a que tú no las entiendas, tengo miedo de volver a enamorarme, y que a cambio de mi amor solo me mientas. Tengo miedo a decirte, tengo miedo a que tú no las entiendas. Tengo miedo a que tú no las entiendas, tengo miedo a que tú no las entiendas, y que a través de mi amor solo me atiendas. el miedo a la mar, quiero saciar con tu amor mi ser. Poco a poco, me voy a acercar yo a ti, Poco a poco, la distancia se va haciendo menos, yo no sé, si tú vives pensando en mí, porque yo, solo pienso en tu amor y en tus besos, que bonito es querer, como quiero yo, que bonito, entregar este poquito completo, yo no sé, ni pregunto, como es tu amor, pero a ti, como a mí, no se cabe en el cuerpo. No me digas, que no sufriste, que no extrañaste, todos mis besos, no me digas, que no lloraste, algunas noches, que estuve lejos, poco a poco, poco a poco, acercando a ti, poco a poco, se me llenan los ojos de llanto, que bonito es llorar, cuando lloro así, con tu amor, junto a ti, y adorándote tanto. Música Al golpe del remo se agiten las olas, ligera la barca Y al ruido del agua se ahonda mi pena, soy Dios a mi alma Por tantos pesares mi amor angustiado, llorando te llama Si te hallas muy lejos y sola y muy triste se encuentra mi alma Cansado viajero retornas al puerto de tierras lejanas Extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla ¿De qué región vienes y has hecho pedazos tus velas tan blancas? Te fuiste cantando y hoy vuelves trayendo la muerte en el alma Yo soy el marino y alegre de Guaymas Salí una mañana Llevando en mi barca como ave piloto mi dulce esperanza Por mares ignotos mis santos anhelos un tiro la borrasca Por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma Por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma No, ya no, no quiero que me digas que todavía me quieres No, ya no, ya no, ya no, ya no me digas nada Es inútil que insistas, quiero que me comprendas Ya todo terminó No, no podré confiar en ti Te dejaste llevar por tu contabanidad Por eso me engañabas al mostrar que me amabas Pero al fin Pero al fin te descubrí No, no podré confiar en ti No lo niego, es verdad Que a tu lado fui feliz Pero con tus mentiras hiciste que lo nuestro llegara a su fin No, ya no, ya no me digas nada Es inútil que insistas Es inútil que insistas, quiero que me comprendas Ya todo terminó No, no podré confiar en ti No lo niego, es verdad Te dejaste llevar por tu contabanidad Por eso me engañabas al mostrar que me amabas Pero al fin te descubrí No, no podré confiar en ti No, no podré confiar en ti No lo niego, es verdad Que a tu lado fui feliz Pero con tus mentiras hiciste que lo nuestro llegara a su fin Llegará a su fin Llegará a su fin Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, barroba blanca, vuela Dile a mi amor Dile a mi amor Que volveré Dile Dile Que ella no estará tan sola Que nunca más Me maricaré Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron vestidos Fueron vestidos cielos Sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes con cerca de granos Ecos de un pintón Campanas de amor Vuela Vuela Vuela, barroba blanca, vuela Vuela, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile Que ella no estará tan sola Que nunca más Que nunca más Me maricaré Vuela, barroba blanca, vuela 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 Porque dentro De mi alma Has vivido Con amor Con ternura Y con fe Vuela, barroba blanca Vuela, barroba blanca, vuela Vuela, barroba blanca, vuela Vuela, barroba blanca, vuela México lindo y querido Señores Una de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas En esta historia lo dicen Rosa y Juanita quedaron Muérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mansillo el mal nacido Juanita 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 volvió a su casa Llorando Con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía, ay que vergüenza mi hermana Nadie sopor su desgracia, y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban, como sería su venganza Y se perinó en el pueblo, muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo, quince años se está cumpliendo Cerca del mar, yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma, también te besé La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas, y entre sus arenas, yo pude soñar El mar nos arruyó, pensamos en nuestro amor Y al despertar, de aquella ilusión Un beso nos dimos, y en el beso unimos Tu amor y mi amor El mar nos arruyó Pensamos, pensando en nuestro amor Y al despertar, de aquella ilusión Un beso nos arruyó, un beso nos arruyó Un beso nos dimos, y en el beso dimos Tu amor y mi amor Tu amor Y mi amor Y mi amor Te fuiste Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a robar Te dije que a mi regresaras Pero decidido ya está No te quiero ni a mi lado Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Robaste mi amor Dejaste el color Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdones Y que nunca, nunca sufras como yo Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Robaste mi amor Robaste mi amor Dejaste el color Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdones Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Solo estoy Solo estoy Y me siento triste Por la pena que me diste Al dejarme sin tu amor Ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Pero no has pensado Que los besos que te he dado Nunca, nunca olvidarás Tú sabías Tú sabías que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías que te oraba Y me hiciste padecer Si pudiera Si pudiera Si pudiera yo olvidar Dejaría ya de sufrir Pero sé Pero sé que es imposible Sin tu amor Sin tu amor Voy a morir Solo Solo me he quedado Al saber que me has dejado Para siempre sin tu amor Pero de una cosa Pero de una cosa estoy seguro Que lo nuestro en el futuro Sé que nunca olvidarás Y llorarás amargamente Al saber Al saber que para siempre Nuestro amor Se terminó Tú sabías Tú sabías que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías que te oraba Y me hiciste padecer Si pudiera Si pudiera yo olvidar Dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible Sin tu amor Voy a morir Y me hiciste padecer Y me hiciste padecer Y me hiciste padecer Que yo soy un borracho Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos Pero ellos No comprenden Que ese es Mi destino Y las copas Que tomo Brindo por tu querer A veces Yo presiento Que algún día Te alejes Que algún día Me dejes 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 Y me dejes Me dejes Me dejes Me dejes Me dejes si todo es porque quiero, nomás pensaré en ti. Música Cuando tú me dejes a mí, será la última vez, porque voy a morir. Música Tú sabes que te quiero, que sin tu amor me muero, si todo es porque quiero, nomás pensaré en ti. Música 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 Hoy día por fin te vi, total cual eres, nomás me desperté y lo descubrí. Música La luz de la mañana me lo dijo, tu amor no fue del bueno, ahora lo sé. Música 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 voz de traición, estoy en adelante, este es tu sitio, no pidas que te vuelva el corazón. Te tengo que decir que si regresas, tendrás que preguntar que quién soy yo, no habrá nada en mis ojos que te diga, que soy el mismo que tanto te amó. Tú estás en un retrato ante mi vista, mirándome con ojos de traición, tu estoy en adelante, este es tu sitio, no pidas que te vuelva el corazón. No pidas que te vuelva el corazón. Nunca pensé que por una mujer me iba a tirar a los vicios, fuera a agarrar la parranda y a olvidarme de Dios. No imaginé que por una mujer iba a ofender a mi madre y avergonzar a mi padre ahogándome de licor. Me duele saber que jamás mereció mi cariño, que por ella cambió mi destino y por su culpa me dio la perdición, yo tanto la ve, con el alma y la sigo adorando, mientras más tomo más la estoy recordando, nada mitiga este amargo dolor. Nunca pensé que por una mujer iba a ofender a mi madre, y avergonzar a mi padre ahogándome de licor. Me duele saber que jamás mereció mi cariño, que por ella cambió mi destino, y por su culpa me dio la perdición, yo tanto la ve, con el alma y la sigo adorando, mientras más tomo más la estoy recordando, nada mitiga este amargo dolor. ¡Gracias! 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 Siempre soñé con alguien como tú, con esa sonrisa linda y tu mirada llena de luz. Siempre soñé con ese beso de amor, con el que al fin robaste mi corazón. Si te perdiera, no sabría qué hacer, eres todo mi mundo, la dueña de mi ser. Vivo solo por ti, y para ti, y este amor que ahora siento, nunca antes lo sentí. Te amaré hoy, mañana y siempre, y en mi alma y mi mente tu imagen vivirá. Te amaré hoy, mañana y siempre, voy a quererte cada día mucho más. Te voy a amar, te voy a amar, con toda mi alma, mi fe y mi voluntad. Te voy a amar, te voy a amar, ángel mío está en la eternidad. Yo sé que no soy lo mejor del mundo, mucho menos un ser perfecto. Pero te amo con un amor tan profundo, que otro igual no hay en todo el universo. Te amaré hoy, mañana y siempre, y en mi alma y mi mente tu imagen vivirá. Te amaré hoy, mañana y siempre, voy a quererte cada día mucho más. Te voy a amar, te voy a amar, con toda mi alma, mi fe y mi voluntad. Te voy a amar, te voy a amar, ángel mío está en la eternidad. Te voy a amar, te voy a amar, ángel mío está en la eternidad. Siempre soñé con alguien como tú, con esa sonrisa linda y tu mirada llena de luz. Siempre soñé con ese beso de amor, con el que al fin robaste mi corazón. Si te perdiera, no sabría qué hacer, eres todo mi mundo, la dueña de mi ser. Te amaré hoy, mañana y siempre, y en mi alma y mi mente tu imagen vivirá. Te amaré hoy, mañana y siempre, voy a quererte cada día mucho más. Te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar, con toda mi alma, mi fe y mi voluntad. Te voy a amar, te voy a amar, ángel mío está en la eternidad. Yo sé que no soy lo mejor del mundo, mucho menos un ser perfecto. Pero te amo, pero te amo con un amor tan profundo, que otro igual no hay en todo el universo. Te amaré hoy, mañana y siempre, y en mi alma y mi mente tu imagen vivirá. Te amaré hoy, mañana y siempre, voy a quererte cada día mucho más. Te voy a amar, te voy a amar, con toda mi alma, mi fe y mi voluntad. Te voy a amar, te voy a amar, ángel mío está en la eternidad. Aunque ha pasado mucho tiempo, Yo no he podido borrar tu imagen de mi mente y corazón. Fue muy difícil renunciar a tu cariño, pero te juro que lo hice por amor. Partí dejándote la vida destrozada, sé que pensaste que tu pena no me importó. Quiero decirte que estabas equivocada, también a mí me hizo pedazos desearios. Pero me fui porque yo no podía ofrecerte, el sueño hermoso que tiene toda mujer. De ser esposa ante las leyes divinas. Y yo no quise que por mí lo fueras a perder. Cuando los años pasen vas a darte cuenta, que en todo lo que te decía tenía razón. Vas a encontrar un día quien de verdad te entienda, y pueda darte lo que nunca podría darte yo. Y cuando estés junto al altar vas a pensarme, me vas a preguntar a Dios que habrá sido de mí. Pero después que de ser sí vas a olvidarme, y en ese instante yo, mi amor, te voy a bendecir. ¡Suscríbete al canal! No quiero que por mí un día vayas a sufrir, no tiene caso. En tu vida brilla el sol, y en cambio en la mía ya, llegó el ocaso. Tú mereces mucho más de lo que te puedo dar, y es imposible. No quiero volver el tiempo atrás, para ocupar el lugar, que alguien más ya se lo diste. Mejor me quedo aquí, al fin que yo haya vivido. No hay manera, de tenerte junto a mí, sin lastimar a morir, a quien te ha dado el alma entera. Gracias por esa ilusión, por hacer que mi corazón, recuperara la fe perdida. Por hacerme sentir amor, amor que me va a durar, lo que me resta de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor me quedo aquí, al fin que yo ya viví. No hay manera, de tenerte junto a mí, sin lastimar a morir, a quien te ha dado el alma entera. Gracias por esa ilusión, por hacer que mi corazón, recuperara la fe perdida. Por hacerme sentir amor, amor que me va a durar, lo que me resta de vida. Lo que me resta de vida, lo que me resta de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se han marchado mis amigos, y yo solo aquí me quedo. Maldiciendo tus mentiras, lamentándome la vida, por haber confiado en ti. Desconozco la prudencia, no responde mi conciencia, y me hundo en este vicio, y todo gracias a ti. Un buen amigo de la barra, llena una vez más mi compadre. Aunque sé, aunque sé que no la olvido, quiero perder el sentido, hasta no saber de mí. ¡Suscríbete al canal! Ella se fue de mi lado, me ha dejado destrozado, y sé que difícilmente de esta yo pueda salir. Cada vez que oigo su nombre, una espada se me clava dentro de mi corazón. Trágueme mejor la tierra, porque ni en la borrachera se me quita este dolor. Ay Diosito, dame fuerza, para soportar la pena, que esa ingrata me dejó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que oigo su nombre, una espada se me clava dentro de mi corazón. Trágueme mejor la tierra, porque ni en la borrachera se me quita este dolor. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío, dame fuerza, para soportar la pena, que esa ingrata me dejó! ¡Ay Dios mío, dame fuerza, para soportar la pena, que esa ingrata me dejó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de hoy puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida sin que no me quieres Y luchar por ti, ¿qué caso tienes? Por más vueltas que le dan y busco una explicación en mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eras mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me quedo muy cara Y con esa duda Para siempre me voy de tu lado A partir de hoy no vas a tener de mí Ni una queja Ya no me vas a ver Porque no he de volver De eso tenga certeza A partir de hoy puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida sin que no me quieres Y luchar por ti Y luchar por ti ¿Qué caso tienes? ¿Por qué te fallé? Por más vueltas que le dan y busco una explicación en mi cabeza Por más vueltas que le dan y busco una explicación en mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me quedo muy cara Y con esa duda Para siempre me voy de tu lado Te has fui yo Y con esa duda No me Stalin No, no, no Que vas a casarte pronto Un amigo me lo ha dicho Que ya compraron las arras Los anillos y el vestido Que la boda será en grande Porque el caballero es rico Él sí va a poder comprarte Todos tus caros caprichos Él sí va a poder comprarte Todos tus caros caprichos Pero no cantes victoria No vas a echar olvido Tantos momentos de gloria Que tú viviste contigo Porque en tu noche de bodas Cuando estés entre sus brazos Vas a desear mis caricias Y vas a extrañar mis versos Y antes de que salga el sol Yo te juro que amor Te hará llorar mis recuerdos Que la boda será en grande Porque el caballero es rico Él sí va a poder comprarte Todos tus caros caprichos Él sí va a poder comprarte Todos tus caros caprichos Pero no cantes victoria No vas a poder comprarte No vas a echar al olvido Tantos momentos de gloria Que tú viviste contigo Porque en tu noche de bodas Cuando estés entre sus brazos Vas a desear mis caricias Y vas a extrañar mis besos Y antes de que salga el sol Te lo juro mi amor Te hará llorar mis recuerdos Te hará llorar mis recuerdos Y antes de que salga el sol Te hará llorar mis recuerdos Y antes de que salga el sol Te hará llorar mis recuerdos Cuando recibas la carta que te escribo Seguramente me vas a comprender Con esta fecha de ti yo me despido Pero te juro que lo hago por tu bien Tú no mereces esta vida que te he dado Y yo que quiera ya no puedo cambiar He decidido apartarme de tu lado Porque no quiero que por mí tú sufras más Desde esta mesa es mi cantina favorita Aunque me duela tengo que decirte adiós Tú eres muy buena además de ser bonita Yo parrandero soy un hombre de lo peor Desde esta mesa es mi cantina favorita Te envío esta carta que yo sé te hará sufrir Aunque no dudes no deseo esta despedida Pero esto lo hago para que un día seas feliz Tú no mereces esta vida que te he dado Y yo que quiera ya no puedo cambiar He decidido apartarme de tu lado Porque no quiero que por mí tú sufras más Desde esta mesa es mi cantina favorita Aunque me duela tengo que decirte adiós Tú eres muy buena además de ser bonita Yo parrandero soy un hombre de lo peor Desde esta mesa es mi cantina favorita Te envío esta carta que yo sé te hará sufrir Aunque no dudes no deseo esta despedida Pero esto lo hago para que un día seas feliz ¡Suscríbete! 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 Después de tantos caminos que en el mundo recorrí Después de tantos dolores que en la vida conocí Había perdido la fe de poder encontrar el amor verdadero En quien poder entregar mi cariño sincero Pero llegaste tú y con tu dulce mirar cambiaste mi mundo entero Y hoy solo puedo decir que por fin soy feliz porque en verdad te quiero En ti encontré la ilusión, el amor, la pasión que yo ya no buscaba Por ti todo tiene valor, se alegra el corazón y se noblece el alma En ti una luz veo brillar que ilumina mi andar y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar y mientras tenga vida tú serás mi amada ¡Suscríbete! 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 En ti encontré la ilusión, el amor, la pasión que yo ya no buscaba Por ti todo tiene razón, el amor, la pasión que yo ya no buscaba Por ti todo tiene razón, se alegra el corazón y se noblece el alma En ti una luz veo brillar que ilumina mi andar y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar y mientras tenga vida tú serás mi amada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quedaría por volver contigo, por verme en tus ojos, por tener tu abrigo Quedaría por sentir de nuevo aquellas sensaciones al tocar tu cuerpo Quedaría porque fueras mía, como en aquel día en que apagué tu fuego No imaginas como estoy arrepentido, yo jamás debí dudar de tu cariño Con tu adiós se derrumbó todo mi mundo, pero no me importó, pues me sobraba orgullo Sin embargo hoy mi vida la daría, porque volvieras amada mía Yo daría mi vida y mucho más, porque estuvieras a mi lado Y pedirte de rodillas perdón, por todo lo que has llorado Yo daría mi vida y mucho más, por tenerte aquí conmigo Te lo pido por nuestro gran amor, ya levántame el castigo Yo daría mi vida y mucho más, porque estuvieras a mi lado Y pedirte de rodillas perdón, por todo lo que has llorado Yo daría mi vida y mucho más, por tenerte aquí conmigo Te lo pido por nuestro gran amor, ya levántame el castigo Y me firme por nuestro gran amor, ya levántame el castigo Oh, qué fácil fue para ti olvidarte de mí y arrancarme de tu alma Y cuánto cuesta entender por qué se cambió tan cruel si tanto amor mejorabas Cuando más confiaba en ti, a lo nuestro con estilo dices que ya por mí no sientes nada Me pides que te olvide, que todo amor acaba Que ya no tienes más que decir, que sobran las palabras Pero cómo te olvido si solamente vivo lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido y he vivido contigo mis mejores momentos Pero cómo te olvido si te llevo conmigo en el alma muy dentro Me olvidará de ti, te arrancará de mí Solo si estuviera muerto Pero cómo te olvido si solamente vivo lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido y he vivido contigo mis mejores momentos Pero cómo te olvido si te llevo conmigo en el alma muy dentro Me olvidará de ti, te arrancará de mí Solo si estuviera muerto Solo si estuviera muerto